Este sábado 29 de junio en la Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay, León Gieco en vivo. Desde las 14, la universidad y la ciudad festejan juntas su aniversario, muestras, bandas locales y la transmisión en directo del Sistema Integrado de Radios de la Universidad. Entrada libre y gratuita. Invitan Universidad Nacional de Entre Ríos, Municipalidad de Concepción del Uruguay y al Gobierno de Entre Ríos.